Pero algo en mi corazón me decía que era yo y no lo puedo explicar. Yo sabía que yo era su donante. Una de mis mejores amigas me dijo, no vas a poder tener hijos, checa bien. Va a reducir tu esperanza de vida. Y esa sí me asustó, la verdad, si le soy honesta. ¿Qué consecuencias? Ninguna, 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 ninguna. ¿Para qué guardarlo? Cuando hay alguien que sí lo necesitaba. ¿Por qué yo sí voy a seguir viviendo si tal vez él ya no va a vivir, no? El día que tomé la decisión era como Día Mundial o Día Nacional de Donación de Órganos o del Donante. Algo así. Y me pegó mucho también y dije, no puede ser que hoy esté decidiendo esto, ¿no? Fueron sus papás, nos conocimos. Y yo me acuerdo cuando su mamá me abrazó. Nunca he entrado a una cirugía. O sea, me daba miedo como ese momento decirle, despedirme de mi mamá y decir, ya me voy, ¿no? Y echarme para atrás. Me sacaron a mí primero, me llevan al quirófano. Ahí fue que le dije al doctor, por favor, háganme sentir orgullosa. Que ya había sucedido, que ya yo ya no tenía uno de mis riñones. Y vi a mi mamá y me agarró la mano y yo lloraba. Y mi mamá pues sí se asustó un poco y le dije, estoy muy feliz, estoy muy feliz, ¿no? Estaban los papás de este chavo llorando también y me agarraron la mano y me decían, gracias. Así que, gracias. Hola, Yare. En este, bienvenida a nuestro canal. Te dejamos aquí un pedacito de que te presentes. Bueno, ya más o menos dije cómo te llamabas. ¿Dónde eres? Como ya saben, yo soy Yare, soy de Cuernavaca, de Morelos. También vivo un poquito como en la Ciudad de México. Entonces, pues yo soy nutrióloga y me encanta la psicología, ayudar a las personas. Ese es como un resumen pequeño de quién soy yo, de dónde vengo. Cuéntanos, ¿tú sabías algo sobre la enfermedad renal? Sí sabía sobre la enfermedad renal porque justamente como estudié nutrición, como ya saben todos en este canal, la nutrición y la alimentación es algo fundamental en la enfermedad renal. Entonces, es algo que vi mucho durante mi carrera y sobre lo que ya sabía. Sí estaba como informada sobre la enfermedad, pero nunca había conocido a alguien como cercano a mí que tuviera esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí conocía, pero era algo también al mismo tiempo como lejano para mí, ¿no? Algo de lo que, pues sí, no tan como una relación directa que tenía con la enfermedad. Entonces, digamos, ya cuando estabas estudiando la nutrición y todo eso, yo imagino que empezaron a tocar el tema de la donación de órganos, ¿no? En este aspecto de la donación, ¿qué mitos y realidades conocías sobre esto? En realidad, creo que la donación no se toca y eso es algo que a mí me extraña mucho porque es uno de los tratamientos fundamentales y creo que sería importante que se mencionara, ¿no? Vemos hemodiálisis, diálisis peritoneal, pero no vemos más allá el tratamiento que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes renales, ¿no? Entonces, cuando yo ya estaba metida en todo este proceso y que me di cuenta de esta parte como tan esencial que faltaba en la carrera que yo había estudiado, sí fue algo bien fuerte, ¿no? No estar relacionada a esta parte. Entonces, yo realmente fuera de eso no tenía mucha idea de mitos, realidades, nada. No estaba empapada de información ni me llegaba información sobre la donación de órganos. Creo que el primer contacto que tuve con esto fue más bien la mamá de una amiga, tuvo un trasplante de córnea. Tengo una amiga, Fer, que le mando un saludito. Y a su mamá también, muy lindas. Su mamá estuvo en lista de espera por una córnea durante mucho tiempo y finalmente llegó de un día para otro. Y me acuerdo cuando ella publicó y dijo, habló sobre la donación de órganos y para mí, o sea, tocó mi corazón porque son personas que yo quiero mucho. Y me di cuenta del poder, ¿no? Del poder de un trasplante, de que alguien acepte donar sus órganos al morir y el impacto que tiene en la vida de una persona. Y no solamente de una persona, ¿no? De toda una familia. Entonces, eso fue como el primer contacto que tuve. Pero fuera de eso, como que yo supiera algo como de los clásicos mitos realmente, ¿no? Hasta que yo tuve mi propia historia, ¿no? Realmente, pues sí, eso, no había más. O sea, nunca tuve como, nunca me bombardé. Creo que la otra historia fue la de Selena Gómez, que a mí me llegó también mucho. Y fue como, guau, si no eres familiar, puedes donar. Guau, ¿no? Porque siempre tenemos esta idea en nuestra cabeza de, ay, bueno, pues sí, tal vez yo donaría a un familiar, ¿no? Como que, pues, porque sabes como que existe la donación de órganos, ¿no? Pero de ahí en fuera no sabía qué órgano podía donar, cuál, ¿no? O sea, entonces, ese fue como el primer caso mediático que a mí me impactó mucho también porque fue, ah, entreno familiares y no puede ser en vida y no solamente si mueres. Guau, o sea, como que fue algo que me abrió un poco más como mi perspectiva y como que inició este tema de conversación también un poquito más. ¿Cómo fue la decisión de que voy a donar un riñón? O sea, ¿cómo fue tu decisión? Sí, porque me imagino que antes de tomar esa decisión como que, ay, lo investigaste un poquísimo. Así de como que queremos el chiste. Claro que sí. Pues les cuento. Yo estoy en un grupo en Facebook de mujeres, ¿no? Mujeres como jóvenes, como su principal motivo es ayudarnos de cualquier manera, ¿no? Y ese grupo empezó a crecer, ¿no? Y de repente creo que ya había, estábamos como 9 mil, 11 mil mujeres de la Ciudad de México y un día, por alguna razón, dije, estaba como no estaba haciendo nada y dije, entré y empecé a bajar un poquito y leer y en eso me encontré con esta publicación de una chava que decía, hola, como muchas de ustedes ya saben, mi hermano padece enfermedad renal crónica y ha pasado por esto, por esto, por esto, tales procedimientos y ahora es candidato para un trasplante y estamos buscando a alguien que sea su donante. Si tú tienes tipo de sangre A o eres tipo de sangre O, si eres mayor de edad, si no sé qué, esto, esto y esto, no padeces diabetes o hipertensión, puedes contactarme, muchas gracias y así era el mensaje. Entonces, yo me acuerdo como de decir, wow, ¿por qué alguien pondría esto como, qué padre, ¿no? Como que alguien que sí se animara a escribirlo y redactar esta publicación cuando, yo dije, ¿cuál es la probabilidad que alguien haga esto? ¿Quién va a querer? Tenía muchísimas reacciones el mensaje, nadie le contestaba, nada más, mucha suerte, que lo encuentres y como que yo estaba en ese proceso, pero al mismo tiempo yo decía, yo soy tipo de sangre O, yo lo podría hacer, yo no tengo diabetes, yo no tengo hipertensión, ¿quién haría esto? ¿Por qué no lo haría yo, no? Si yo puedo hacer algo para cambiar la vida y de estas personas, la situación que están viviendo y son muchos momentos, ¿no? Porque todo pasó muy rápido, no sé cómo explicarlo, de verdad, siempre que me hacen esta pregunta, no sé cómo y trato de dejarlo muy abierto a lo que, a la creencia de cada persona, pero algo en mi corazón me decía que era yo y no lo puedo explicar, yo sabía que yo era su donante. Y ya, yo de inmediato le escribí a mi mamá y dije, mamá, ¿puedo donar un riñón? Ella estaba en la iglesia y le mandó el mensaje, hoy no, me quería enseñar, de verdad. Y le escribí a mis mejores amigas, también como leí esta publicación, acabo de ver esto, no sé cómo explicárselos, pero sentí un llamado, no sé cómo explicárselos. Me dijeron que estaba loca y aquí sí empezaron los primeros mitos. Una de mis mejores amigas me dijo, oye, no vas a poder donar, no vas a poder tener hijos, checa bien, o puedes tener dificultad en el embarazo, eres súper joven. Otra de mis amigas me dijo, eres súper joven, o sea, no, como que igual y déjalo para alguien más, o checa bien, o sea, sí estás muy chiquita, no te metas en eso. Qué bonito tu iniciativa, pero no te metas en eso. Va a reducir tu esperanza de vida, esa me llegó después, 15 a 20 años. Y esa sí me asustó, la verdad, si le estoy honesta, porque yo dije, bueno, yo quiero tomar la decisión, si mi esperanza de vida se reduce, creo que sí lo haría todavía, ¿no? Pero prefería, tenía todas mis dudas ahí guardadas. Entonces ya empezaron a llegar muchas, 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 ¿no? Y todos hacían que qué bárbara, estás loca, no, ni querían que lo mencionara. Mi mamá ahí dijo, no se vuelve a tocar el tema. Y yo, bueno, está bien, ¿no? Y ya como que dije, realmente creo que no sé en qué me estoy metiendo. Y no sé qué son los trasplantes. No tengo nada, nada de ideas sobre este tema. Entonces, algo que me ayudó mucho, como les digo, yo soy neutróloga, hice mi servicio social en investigación. Entonces, soy buena, tengo las muy buenas bases para poder investigar y saber qué fuente es confiable, cuál no. Entonces, ¿qué dije? Me voy a poner a checar de qué va esto, ¿no? Artículos científicos, todo, o sea, páginas de también, de todo busqué, de verdad. Y encontraba, ¿qué consecuencias? Ninguna, 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 ninguna. Que si no hay consecuencias para mí, ¿por qué no lo haría? Si voy a ayudar a alguien más. Entonces, así fue como empezó todo este proceso, realmente. Yo estaba muy determinada desde el principio, porque mi corazón me lo decía, de verdad. Guau, ya es como, este, como tu corazoncito dijo, aquí, de aquí soy, ¿no? Y entonces, este, ahora sí como que lo sientes de que, bueno, ya más o menos supimos cómo reaccionó parte de tu familia y amigos. Este, pero también tengo la curiosidad de que cuando fue, cómo fue el primer contacto con esta persona, ¿no? De que, bueno, más bien, no creo que fue a su hermana. De que, oye, este, como que, ajá, yo qué me quiero apuntar, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo fue y también me imagino que empezaron con el protocolo de trasplante. Pues yo estuve como una semanita que dije investigando súper bien y ya de repente dije, hoy es el día y le mandé un mensaje a su hermana. Y me impresiona porque fue como por octubre, no me acuerdo qué día es, ustedes deben de saber mejor porque yo todavía no me sé bien las fechas. El día que tomé la decisión era como día mundial o día nacional de donación de órganos o de el donante, algo así, y me pegó mucho también y dije, no puede ser que hoy esté decidiendo esto, ¿no? No me acuerdo bien, creo que sí es septiembre veintitantos, ¿perdón? Sí, sí, como el veintitantos. Ajá, justo. Y yo, no, entonces fue algo muy fuerte para mí, porque yo también ya vi a mí, les digo, me informé muchísimo, hablé hace en atrás y me dijeron, bueno, ¿qué eres de esta persona? Y les dije, no, no lo conozco. Y me dijeron, ay, qué padre, Yare, pero la verdad, si te soy muy honesta, te puedo contestar ahorita todas tus preguntas, tus dudas, no creo que se pueda, porque no son familiares. Y yo, se me cayó el mundo, ¿no? La verdad, y dije, ¿cómo? Bueno, gracias. Y entonces yo le escribí a la hermana de este chavo y le dije, hola, me llamo tal, no sé qué, vi tu publicación, y me gustaría, quiero decirte que yo estoy dispuesta a hacerme los estudios, lo único es que yo hablé a tal, 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 senatra, y me dijeron que es muy probable que no se pueda porque no somos familiares. Pero yo estoy aquí, me dijo, ay, oye, muchísimas gracias, súper linda, me contestó y me dijo, me pasas tu celular, mi papá quiere hablar contigo. Y él es el que como está coordinando todo, y yo, ah, sí, 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 va. Me habló su papá, fue una llamada súper linda, que de repente cuando me dijo que me iba a llamar, me asusté porque dije, es, ¿qué tal si esto hace que yo me eche para atrás, no? Que, por ejemplo, no, pensando como mi papá es mucho más serio, ¿no? Como muy distante, y dije, ¿qué tal si es una llamada de ese tipo? Y no, fue una llamada muy linda que me confirmó que lo quería hacer. Entonces, así fue como el primer encuentro por teléfono, y me dijeron que están muy agradecidos, aun si yo no resultaba ser compatible, ¿no? O su donante. Me explicaron un poquito de cómo estaba el proceso, a él estaban, a este chico le estaban terminando de hacer sus estudios, estaban en esa parte, y estaban tratando de conseguir ya a alguien que donara, pero todavía no estaban en el proceso de ya empezar a hacer los estudios al voluntario, ¿no? Entonces, me dijeron, muchas gracias, te llamamos cuando ya puedas. Y no me llamaban, y no me llamaban, incluso en el grupo de chicas, me tocó ver que ya habían encontrado a un donante. Y para mí fue como, me deprimí como una semana porque dije, es que yo lo sentía, no sé cómo explicarlo, yo lo sentía en mi corazón, pero tal vez, ya no hablando con personas, decía, tal vez yo tengo que ayudar de otra manera, ¿no? Y empecé a vender mi ropa en internet para juntar, para donaciones, ¿no? Y decir, pues sí, tal vez tengo que apoyar de otra manera. Había negocios que los estaban apoyando también a conseguir como donaciones, a una chica que vendía galletitas. Entonces, yo diciéndole a mis amigos, ay, compren, por favor, y así, ayuden, apoyen. Era, creo que ya a principios de noviembre, ya había pasado, pues sí, un rato. Les digo, yo hablé como septiembre, octubre, muy a principios, y fue como un mes que ya no tuve como mucha respuesta. Y cada cierto tiempo yo les había mandado ya otro mensajito como de, ustedes me avisan, yo sigo súper dispuesta, ¿no? Antes de enterarme de que ya había donante. Y pues se cayó ese donante, al parecer, me hablaron. Y me dijeron, la verdad, eran las 7 de la mañana, y yo estaba platicando con mi mamá en mi cuarto, así súper raro de eso que dices, yo cuando me despierto a las 7 de la mañana, nunca. De verdad, y ese día mi mamá llegó, y yo, hola, estamos platicando muy bonito. Y le dije, mamá, me está entrando una llamada, ¿esperas tantito? Y me dijo, sí. Ella salió al jardín, y empecé a hablar, y me dijo, no la hallaré, oye, teníamos donante, ya no, queríamos saber si sigue, si estoy dispuesta. Muchas gracias, Eran. Y mi corazón palpitando muchísimo, porque ahora, ¿cómo le digo a mi mamá? Y como que trato de, mi mamá, como que siempre soy muy honesta, ¿no? Entonces trato de no guardarme cosas para mí, y en mi cabeza yo decía, cuando me avisen, yo voy y voy a hacer todo de escondidas, hasta que sepa si somos compatibles. Pero no, no pude, y salí al jardín y le dije a mi mamá, mamá, me hablaron, para que ella me pueda hacer los estudios. Igual traté de ver cuál era la mejor manera en que yo le podía como transmitir lo que sentía mi corazón a mi mamá, y le dije, Dios me está diciendo que soy yo. No sé cómo explicártelo, pero me dijo que soy yo. Y mi mamá, pues, me dijo, no sé, como que la sentí sin palabras. Yo ya estaba llorando así, con el nudo en la garganta. Y yo, mamá, soy yo, no sé cómo decírtelo. Por favor, tienes que confiar en mí, tienes que creerme, ¿no? Entonces me dijo, pues estás en ayunas, vámonos. Y nos fuimos en ese momento a hacer los primeros estudios. Les digo, eran como las 7, llegamos a las 8. Y estuvimos ahí un buen de tiempo esperando, pero en ese momento ya me hicieron los primeros, así todos. Y justo creo que, ajá, al otro día tuve que volver porque justo había comido carne de cerdo y no sé qué tanto. Entonces me pudieron hacer mi electro y así. Yo llegué y ya me iban a picar y, oye, y me acordé que todo el día anterior había comido pura carne de cerdo, de verdad. Así que gordita de chales, taquitos al pastor. O sea, lo peor. Y yo, ay, no, entonces, súper bien. Me dijeron, bueno, vuelve mañana. Me hicieron los que sí podían en ese momento. Y justo me iba a ir de vacaciones con mi familia. Entonces fui corriendo y rápido y ya. Y yo me iba con mi papá, con mi otra familia. O sea, mis papás están divorciados. Entonces me iba con mi papá. Mis hermanos, hermanos sí sabían, porque tengo medios hermanos, entonces mi hermana mayor y mi hermano que sigue después de mí. Ellos sí sabían, mi mamá. Y éramos los únicos, súper callados, ¿no? De que, pues no, hasta no saber más. No quería alterar a mi papá por algo que todavía no era un hecho. Aunque él lo sabía en mi corazón, ¿no? Entonces, pues ya. Así fue como empezaron un poquito el proceso. Cuando regresé de las vacaciones, justo en las vacaciones fue que mi hermana me dijo lo de que disminuía como la esperanza de vida. Y les juro que yo estaba allá. Era, ya teníamos la cita para ir a conocer a los médicos. Y yo estaba así acostada en mi cama y dije, dije, por favor, si esto es para mí, si soy yo, denme tranquilidad y paz para hoy poder dormir bien, tranquila, porque de la ansiedad que tenía de haber escuchado eso, no podía dormir así. Y dormí de las mejores veces que he dormido en mi vida. Entonces yo me desperté y dije, no, aquí hay algo bueno, de verdad. O sea, tengo que ir a esa cita. Y mi mamá decidió acompañarme. Llevaba así. Yo le pregunté a todas mis amigas, mi novio, mis hermanos, ¿qué duda tienes? Y las apuntaba. Y entonces iba y le preguntaba a los doctores, ¿puedo tener hijos? Y me decían, sí, sí puedes. No, sí, claro que puedes. Para ti como donante no hay ninguna, nada que cambie, ¿no? Tú puedes tener los hijos que tú quieras sin ningún problema. Solo nos tienes que avisar cuando te vayas a embarazar o algo así, ¿no? Para seguir como tu proceso. Y yo, ah, súper bien. Y yo, aún así no quiero hijos. Pero para contestarle a mi amigo. Y yo, bueno, la que sigue, esta, ¿no? Y así no hay nada que te pueda pasar. Nada. El único riesgo mínimo que existe es el que implica cualquier cirugía. Pero a ti no te va a dar hipertensión, no te va a dar insuficiencia renal crónica, no vas a dejar de hacer pipí, puedes tomar la cantidad de agua que tú quieras, tu seguro de gastos médicos no debería de tener ningún problema contigo, puedes tener hijos, los que tú quieras, tu vida sexual no cambia, porque hasta esas preguntas me han llegado de plano, así hasta ese grado, ¿no? O sea, hay de todo. De todos los mitos, ¿no? Sí, todos. Esos, por ejemplo, me llegó alguien, me les pidió en TikTok, ¿no? Que ya no puedo comer nada y así, pura lechuga, casi, casi. Y ellos me dijeron, nada cambia. Todos los estudios que hay y que se han visto, nada cambia. Y si no, incluso los donantes llegan a vivir más, porque se vuelven mucho más conscientes de su salud. Y yo, wow, así de que, va. O sea, pues mi mamá de estar, de entrarle conmigo, pero estar todavía como temerosa, no saber bien la incertidumbre de qué es esto, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me, yo nací con dos riñones? ¿Por qué me quitaría uno? Perdón. ¿Por qué me quitaría un riñón? O sea, no hace lógica, ¿no? Como que eso es lo que todos dicen. Los doctores divinos son de los mejores doctores a nivel nacional en trasplantes. Entonces, me dieron, pues sí, una confianza, una seguridad. Y ese día saliendo de esa como primera entrevista, me, ah, porque, bueno, solamente paréntesis, yo tuve pielonefritis, justo ahorita ya voy a cumplir, creo que tres o cuatro años que tuve pielonefritis. Para que no sepa, es una infección en el riñón. Y muchas personas me decían, tú tuviste pielonefritis, ¿no? Mi mamá incluso decía, tuviste pielonefritis, ¿no? O sea, poder, tu riñón, no sé qué. Mi riñón no quedó con ningún daño. Es algo que no es muy probable que me vuelva a pasar. Incluso los doctores me dijeron, no, no pasa nada, no importa. Está todo súper bien, vamos a hacerte más estudios para checar que todo esté todavía mejor y vale, ¿no? Órale. Entonces, llegué allá y ya habían pasado mil horas para cuando ya era mi consulta. Y me dijeron, ay, sí, bueno, ¿cuándo programamos la prueba cruzada? Y en eso contamos las horas y dijimos, de aquí a lo que llegamos al laboratorio, podemos hacerla ya, ya estoy en un ayuno perfecto. Y que nos vamos, nos fuimos siguiendo a los papás. Bueno, ese día fueron los papás, perdón, no conté. Fueron sus papás, nos conocimos. Y yo me acuerdo cuando su mamá me abrazó, o sea, un nudo en la garganta, de verdad, ¿no? De saber, no sé, como esta sensación, perdón, de saber que alguien va a hacer eso por ti, ¿no? Como que está dispuesto, como que lo sentía, de verdad, precioso. O sea, yo aguantándome con el nudo en la garganta, de verdad. Me contaron un poquito más de su historia como familia. Pero les digo, nos fuimos siguiendo, fuimos a hacernos la prueba cruzada. Y era un viernes, me parece que era un viernes, y me dijeron que el resultado nos lo daban el martes en la mañanita, ¿no? Pues los peores días de mi vida, de verdad. O sea, una ansiedad de decir, yo estoy asegurándole a todos que soy yo, y yo lo sé. Pero qué tal si me equivoqué, qué tal si no. Y como que era mucha incertidumbre de tener esta, como sentirlo, pero decir, aquí viene lo real, ¿no? Si para mí la prueba cruzada es como, ya es un 99.9% probable que eres tú. Si tú lo decides, ya es, ¿no? Prácticamente. Todos los estudios son muy importantes, porque todavía me faltaban muchos. Pero eso como que no se puede cambiar, ¿no? Tal vez si hay un poquito de, si pesas un poquito más, si está un poquito elevado tu azúcar, si puedes llevar como un manejo y tratar de solucionarlo un poco, ¿no? Controlarlo más. Pero ese resultado no se puede cambiar. Y ustedes me entienden, de verdad, ¿no? Exacto. Es como la prueba cruzada es súper nervios. Te lo juro que... Andar así. Hasta cuando fue con, bueno, en el caso de Julio, le donó su hermana. Sí. Y andábamos así de que, Dios mío, santo. Si hiciera mi hermana. La última prueba, ¿no? La cruzada es como... Como dices, no se puede alterar. Para ustedes fue la última. Sí, Iván, ¿no fue la última? En mi caso fue... Me hicieron los primeros como los de base y lo que seguía era la prueba cruzada. Así lo manejaban mis doctores. Entonces, les digo, para mí era como... Mi corazón quiere que sí sea, pero eso no va a ser que... Yo no puedo alterar el resultado, ¿no? Entonces, era... Ay, no sé, les digo, este sentimiento fueron los días, sí, de que yo en depresión, todos los días de la ansiedad que tenía de, ya voy a llegar. Era un martes, creo que también así como... Creo que ya era diciembre. Y me acuerdo cuando llegó el resultado y me dijeron como de aleluya, casi, casi, ¿no? Y yo me acuerdo así que vi y corrí al cuarto de mi mamá. Me dijeron, ¿qué está pasando? Y las pandé a todos y les dije, sí soy compatible, sí soy, ¿no? Y todos así que... Esta niña que caía, ¿qué onda, no? O sea, yo lloraba, ¿no? Así de... También creo que entró un poco de nervio porque lo vuelve real. Esto sí ya es como... Es real, ¿no? Sí. Y creo que me ayudó mucho el yo haber estado como tan segura desde el principio y saber que mi corazón decía que sí, que yo sabía que ese resultado iba a ser que sí éramos compatibles o doblemente negativo. Fue como lo que me ayudó a que en ese momento que llegó el resultado, yo pude decir, va, ¿no? Yo estaba preparada para ese resultado. ¿Por qué? Pues les puedo contar un poquito. Alguien ya se había postulado para ser y fueron compatibles y cuando llegó el resultado se echó para atrás. Porque es algo muy fuerte, de verdad, ¿no? Y por eso creo que hay que estar preparado siempre y como ustedes lo mencionan, el apoyo psicológico es fundamental en este proceso, de verdad. Y pues sí, más o menos así fue como empezó todo lo de los estudios. Para mí fue mi primera cirugía, eso era algo que me tenía muy nerviosa y yo por eso decidí tomar terapia psicológica. O sea, me la ofrecieron como por parte de ellos, pero nunca realmente como de cajón. Y yo ya tenía mi psicóloga y lo trabajé con mi psicóloga porque les digo, a mí yo no me daba miedo, no sé, como el hacerlo. Yo no tenía dudas, pero era más este miedo de nunca he entrado a una cirugía. Me daba miedo como ese momento decirle, despedirme de mi mamá y decir, ya me voy, ¿no? Y echarme para atrás por miedo a la cirugía, ¿no? No por no quererlo hacer. Aunque en mi corazón quisiera hacerlo, tener ese miedo. Y eso fue algo que trabajé mucho con mi psicóloga. ¡Guau! Sí. Cuando Julio entró, o sea, tú tampoco tuviste ninguna cirugía, ¿verdad? Ninguna cirugía. De hecho, desde novios yo le decía de que, ah, mira, estoy entero, nunca me he quebrado un hueso, nunca. Nada, ni ninguna cirugía. Y ve ahora, con todo lo que me aventé. Sí, nomás has tenido dos, ¿no? El del catéter, de la diálisis, y el del trasplante. Pero el trasplante, la primera vez que se durmió, ¿no? O sea, que te durmió. Sí. Y eso no tenía pánico. Tenía pánico, te lo juro. Yo también, pero porque les voy a contar, en paréntesis, esto no sucede nunca, pero mi hermana tuvo una cirugía de apéndice, justo iba a ser creo que un año, dos años antes, y ella se despertó, como que, pues, seguía con su tubito todavía. Empezó como de, así de que, pues, todavía no era el momento de que ya le pasara toda la anestesia. Ya habían terminado la cirugía todo bien. Y entonces, pues, como que se rasgó su garganta y eso. Pero yo pensaba que eso era normal, que así era el proceso, que te empezabas a ahogar y ya te quitaban como tu tubito de respiración y ya te cambiaban. Y yo no entendía. Entonces, eso también en el quirófano, le dije al doctor, ay, tengo miedo. Y me dijo, no, 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 no te preocupes, ya me estaba quedando dormida. Y me dijo, no. Así de que, literal, así, sobre mí, no, eso no va a pasar. Tú tranquila, relájate. Y yo, ok, sí, está bien. Y ya no. Pero yo pensaba que eso era lo normal, al grado de que, pues, nunca, o sea, siempre es la única cirugía que habíamos tenido hasta ese momento, la de mi hermana. Y todos, mi mamá nunca ha tenido más que, pues, en sus embarazos y así. Y nunca habíamos tenido cirugías como familia, ¿no? Entonces, sí, desconocibamos completamente. Con Julio fue de que los bañaron, luego se bañaron en un yodo. Y después los envuelven como momias. Y queremos saber cómo fue tu proceso en esta parte, ya cuando lo hospitalizaron y el momento de entrar al quirófano. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Lo primero fue que llegamos muy temprano porque nos iban a hacer una prueba de las que están haciendo últimamente. Y ese era muy, muy, muy temprano, como a las 7 de la mañana, 8. Y de ahí los otros eran como hasta las 11. Entonces, para el mío, no me acuerdo cómo se llama este, como que, no sé, te meten a la maquinita que gira. Sí, entonces tenía que estar en ayuno yo porque me iban a poner el como medio de contraste. Y todos nos fuimos ahí como a sentar un ratito. Me acompañó mi hermano, mi mamá, iba yo. Y él iba con sus papás y ya, ¿no? Entonces, ahí nos conocimos, les digo, 3 días antes de la cirugía. Y todos desayunando, platicando, conociéndonos un poco. Y ya nos fuimos a hacer los otros. Estos, este, yo no sabía que me iban a sacar sangre. Y yo, no, así que yo soy súper miedosa, súper chillona. Nunca me he enfermado prácticamente de nada en mi vida. Entonces, yo dije, ay, no me dijeron que me iban a picar. Yo pensaba que era como otro ultrasonido o algo así. Y ya, pero yo dije, bueno, a él cuántas veces lo han picado y así, y no se queja. Puedo aguantarme esto, no pasa nada. Y por algo muy bueno que va a salir de todo esto, ¿no? Entonces, eso ya era viernes. Entonces, ya todo súper bien. Cada quien se fue a su casa. El domingo nos internaron como a las 6 de la tarde. Ya llegamos todos. Mi mamá ahí se iba a quedar conmigo. Me llevaron mi novio, mi hermana, mi hermano. Y ya íbamos muy nerviosos. La verdad, como que sí. Mi hermano iba como manejando así como todo tenso y como que ya nos estábamos peleando entre todos. Y después, no sé, mi novio cuando ya me había quedado ahí me dijo, tus hermanos están nerviosos, o sea, aunque tú no lo creas y están dando, todos estamos dando la mejor cara ahorita porque no sabes cómo se siente de este lado, ¿no? El nervio, de verdad. Y yo estaba así como súper bien, ¿no? Yo la verdad así como, ay, sí, bueno, yo entiendo, pero nadie me estresé a mí. No me estresen, por favor. Sí, llegué súper bien, ya cené, me pusieron a hacer mis ejercicios con, no sé, como uno para respiración y así. Pésima yo, así que no daba una. Y ya, pues, entonces, ¿qué fue? Nos dedicaron como más o menos a qué hora iban a pasar por mí. La verdad, yo prácticamente no dormí nada, como que estaba nerviosa, pero de emocionada, de no poder creer que ya era mañana, ¿no? O sea, como decir, no puedo creer, o sea, el día que mandamos el mensaje, como, o sea, ya es mañana, ¿no? No de nerviosa de, no, yo estaba súper tranquila en ese sentido, súper segura de lo que quería hacer. Entonces, llegaron antes por mí, mucho más temprano en lo que nos habían dicho, porque luego nos dijeron, no, como a las 7, no, eran como a las 5 y media cuando llegaron por mí. Y, pues, ya rápido mi hermana me alcanzó a marcar y decirme, ay, te quiero, este, suerte, todo va a salir súper bien, ¿no? Dormidísima, pero alcanzó como a despedirse. Y ya de mi mamá, me acuerdo darle el abrazo, y sí la sentí de, así de, uy, no, no sé cómo decirle. Estaba muy segura también ella, pero yo me fui, así que adiós, todavía ahí muy feliz en mi caminilla. Me acuerdo que estuve con este chavo ahí en la, como sala preoperatoria, llegó el doctor que iba a estar en mi quirófano, porque, bueno, como ya saben, son dos. Entonces, él iba a estar a cargo del mío. Y ya firmé mis papeles, todo. Y de repente ya, de volada. O sea, yo dije, ¿cómo? Yo pensé que aquí me iba a quedar un ratito, que igual y se iban a llevar a este chavo primero. No, me sacaron a mí primero, me llevan al quirófano, y empezamos a tener como ya esta platiquita como para romper el hielo ahí en el quirófano todos. Y todo muy rápido. Y de repente, no me acuerdo, no me acuerdo que yo ya estaba acostadita y les dije, no sabía que ya me iba a empezar a marear. No, así como, avísenme, como que ya me están poniendo la anestesia, ¿no? O sea, yo les dije, ahorita me voy a desconectar rápido. Y entonces, nada más, ahí fue que le dije al doctor, me da miedo ahogarme con el tubo. Y llego rápido y me dijo, no te preocupes, va a estar bien. Tú tranquila, de verdad, relájate. Les alcanza a decir, por favor, háganme sentir orgullosa, porque mi papá no quería que yo hiciera esto. Y me dijeron, sí, no, todo súper lindo. Es como, sí, Yare, todo va a salir súper bien, vas a ver, va a ser un éxito esta cirugía. Y bye, no me acuerdo de nada más. No me acuerdo, Yare, Yare, como que alguien me hablaba y como que me movían un poquito. Ya estás en la sala de recuperación, la cirugía fue un éxito, todo salió súper bien. Y como que, no sé, como que yo como que me conecté y dije, no, y yo empecé a gritarle a este chavo como, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque me acordaba que habíamos estado ahí juntos antes. Yo le gritaba y me decían, él no está aquí, él ya lo aislaron, ya está en su cuarto. Ahorita que se te pase a ti la anestesia, te vamos a subir al tuyo. Y yo, no sé qué onda, yo estaba cantando, yo estaba intentándoles contar la historia de cómo nos habíamos conocido, cómo había sido el proceso, y se me olvidaba. Me acuerdo que le decía, ay, ya no me acuerdo, perdón. Y me decían, no te preocupes, tú duérmete. Yo me quería levantar del, ay, que en la camilla. Y me decían, no, no hagas eso, no hagas eso. Y yo, ay, como que le decía, me quiero levantar, no sé. Y me dijeron, a ver, te vamos a subir. Y me levantaron un poquito. Y les dije, quiero vomitar. Y ellos, ay, entonces rápido me tuvieron que volver a bajar. Y así, hasta que ya como que se me empezó a pasar un poquito la anestesia. Y dije, si sigo cantando, como que ya estaba como en ese proceso, si sigo gritando y haciendo cosas, no me van a subir, porque van a decir que sigo con anestesia. Entonces ya como que me calmé. Y en eso como que entre más me calmaba, me empezaron a salir las lágrimas. Así de que me estaba volviendo ya como consciente de verdad de lo que había pasado. Y me daba cuenta que ya era una realidad, ¿no? Que ya había sucedido, que ya yo ya no tenía uno de mis riñones. Y era una realidad, era un hecho. Y como que me estaba llegando ya como pues la conciencia totalmente, ¿no? Y porque finalmente pues la anestesia que te ponen, pues sí está fuerte, la verdad. Y entonces ya me dijeron, le dije, ¿ya me pueden subir? Y me dijeron, a ver, vamos a preguntar. Sí, ya te podemos subir. Ya dijo el doctor que sí. Entonces me empiezan a subir y a mí súper bien. Yo estaba súper, la verdad, anestesiada. Porque vi que creo que tu hermana sí dijo que los camilleros ahí como que yo nada. Yo no sentía nada en mi ser, de verdad. Yo estaba, o sea, súper anestesiada. Y más de lo que, o sea, muy, muy bien. Muy, muy anestesiada, de verdad. Entonces ya llegué al pasillo. Iba acostadita en mi camita. Y vi a mi mamá y me agarró la mano y yo lloraba. Y mi mamá pues sí se asustó un poco y le dije, estoy muy feliz, estoy muy feliz, ¿no? Y me agarraron la mano y me movieron un poquito más y estaban los papás de este chavo llorando también. Y me agarraron la mano y me decían, gracias. Así que, gracias, ¿no? O sea, yo no me imagino para ellos qué significaba que yo tenía 24 años cuando lo hice. Pues como decir, tiene 24 años, ¿qué tal si se, no sé, como tal vez se dice incertidumbre de, sí lo va a hacer, no lo va a hacer, pero no tenemos a alguien más, tenemos que confiar que sí. Y como decir, ya lo hizo, sí lo hizo, ¿no? O sea, fue algo muy bonito, ya me metieron al cuarto y yo seguía llorando, como de emoción. Todos estábamos llorando, la verdad. Y ya, en eso me dijeron como, este chavo está súper bien, ya lleva no sé cuántos litros de pipí. Que ya hizo y para mí fue como, no puede ser. Y me llegaron los doctores, me explicaron que cuando ellos de repente dicen, ya, ya, todo listo, va, suelten. Y sueltan y en ese momento, de inmediato, el riñón empieza a filtrar. Así, así se ve, de inmediato, ¿no? Y para mí fue como algo bien fuerte. Y dije, ¿cómo que ya lleva tantos litros? ¿Qué onda, no? O sea, ¿de dónde está sacando todo eso? ¿Dónde lo tenía, no? Entonces, pues sí, fue algo padrísimo, la verdad, súper bonito. Algo que no se puede explicar, de verdad. Creo que eso es lo padre de conocer a alguien que ha sido donante en vida. Como poder decir, tú conoces mi corazón, ¿no? Como decir, tú sí, somos pocos, pero tú sabes lo que se siente. Y, no sé, es algo inexplicable. Algo muy, 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 muy bonito. Que de verdad, les digo, o sea, yo no podía parar de llorar. Me fue muy bien, la verdad, con mi anestesia, todo. Si quieren, les puedo enseñar mi cicatriz. No sé si quieren, pero es muy pequeña, la verdad. Es de costado y ni siquiera me tuvieron que quitar puntos ni nada. O sea, a mí me dijeron que me iban a, como, o sea, que cuando te iban a coser, que era como de adentro hacia afuera. Entonces, ni siquiera me tuvieron que quitar puntos. Y, pues, sí, no sé, como que ya no sé. ¿Quieren que les enseñe o más al ratito? Sí, que es al final, ¿no? Sí, o al final. ¿Al final? Al final, mejor. Al final, sí. Yo me acuerdo que, no, de hecho, yo fui la que le dije a mi cuñada, de cuando le dije a Julio que cuando subí, que ella había orinado muchísimos litros también. Cada vez te digo que sí, también empezó a llorar mucho. Y se puso muy feliz de eso, de que gracias a mí, mi hermano está mucho mejor. Y empezó a hacer algo que todos tenemos por default que hacemos, que es orinar. Algo tan sencillo. Y no paraba de llorar también. Estaba muy emocionada también mi cuñada. Y yo creo que, Yare, también tú has, creo que tú vas a entender muy bien el sentimiento de ella. De ese de que, guau, lo logré de cierta manera. O sea, yo me sometí a esto, pero a lo gratis, como dicen, ¿no? Porque no ocupamos una cirugía realmente, ¿no? Exacto. Pero esa sensación, ¿no? Yo me imagino, o sea, ¿cómo puedes explicar esa sensación? De que, guau, lo logré en ese aspecto, ¿no? Justo yo siempre me he considerado una persona muy débil, ¿no? En mi familia, como que yo siempre veo a mis hermanos como muy fuertes, de verdad. Y yo siempre soy como de, no, y yo lloro, y yo soy... Yo soy, o sea, a mí me tienen que estar consolando, ya la cortó el novio, ya no sé qué. Y yo, o sea, yo súper débil, de verdad. Siempre como que me he sentido. Y para mí fue como decir, soy fuerte, ¿no? Lo logré. Tal vez tenía miedo al principio de la cirugía, pero aquí estoy, lo logré, ¿no? Y no muchos podemos decir que lo logramos y que hacemos esto, ¿no? Que es algo hermoso, pero es algo fuerte. De verdad es algo fuerte, que implica mucha fortaleza también, o sea, hasta mental, ¿no? O sea, de tu ser, que tú estar bien y... Fue un proceso duro, pero fue... El resultado fue maravilloso. Y yo siempre digo eso, ¿no? Creo que la parte, no sé, como más dura de esto es entrar a una cirugía que tú no necesitas. Bajo tu propia voluntad, ¿no? Porque normalmente, Julio, tú necesitabas la cirugía, ¿no? O sea, ibas a tener una mejoría. Cuando es de apéndice, te la tienen que quitar porque si no te va a dar una peritonitis, te vas a morir, ¿no? Si te fracturaste algo, pues te tienen que arreglar ese hueso, no se puede quedar así, ¿no? Muchas veces también cuando es algo estético, tú quieres ese cambio, ¿no? Vas a tener un cambio que tú deseas, que anhelas. Pero en esta cirugía, tu salud está completamente bien, no necesitas esta cirugía y tienes que hacerlo, ¿no? Y bueno, si tú quieres, lo puedes hacer. Lo haces por amor, de verdad. Es un amor que no se puede explicar, ¿no? Incondicional realmente. Entonces, es algo más... En mi caso, que yo nunca había entrado a una cirugía, fue algo muy fuerte de trabajar, les digo, con mi psicóloga. De decir, ok, sí. Y trabajar esta parte de decir, siento que voy a llorar cuando me despida de mi mamá. Por ejemplo, eso era algo que yo sentía. Y me pude despedir de mi mamá sin llorar y yo decirle, como, tranquila, va a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien. Pues sí, ¿no? Entonces, creo que ese es como el lado como difícil, ¿no? Entrar a la cirugía porque tú lo decides. Ay, me pude suspirar, te lo juro. Recordando todo también ese momento. Yo no pude por cuestiones de compatibilidad, pero a mí también hubiera... Encantado haberlo hecho. Pero sí, híjole, o sea, yo lo vi, bueno, detrás de cámara, se puede decir. Y, híjole, es súper bonito ver ambas partes porque ambas partes tienen como su lado. Sí, sí, sí. Y, o sea, de hecho, me tocó cuidarlos a los dos. Y es como que todo en toda la experiencia, ¿no? De que uno está reaccionando así y el otro también está reaccionando así, ¿no? Pero, digamos, en la parte de la recuperación, digamos, yo en la parte de cuidadora y me tenía hasta en chinga con mi suegra, ¿no? De que comida que acaba de los dos, ¿no? Pero, en tu caso, este, ¿cómo fue tu recuperación? Cuando ya saliste del hospital, ya te dieron de alta. ¿Cómo fue tus cuidados? ¿Quién te ayudó con tus cuidados? ¿Cómo fue esta experiencia? Pues, la verdad es que creo que también fue como algo sorprendente porque yo pensé que iba a ser algo como de tres meses de incapacidad o algo así. Y es como cualquier otra cirugía, la verdad, ¿no? Así de que de volada. Y cada día vas mejorando y mejorando y mejorando así. Creo que a mí me impactó un poquito como ver como la diferencia, como que yo me recuperaba tal vez más lento. Y para el receptor es así, o sea, todavía más rápido, ¿no? Así que en una semana ya se le había regulado no sé qué y la que seguía todo esto, ya la piel con colorcito. Y yo, ¿qué onda? Y yo estaba toda inflamada. Yo me inflamé muchísimo así, pero muchísimo, y eso fue lo que más se me tardó como en quitar. Y entonces, pues, o sea, no me dolía ni nada, pero era como que me sentía como incómoda. Yo, de por sí que la mayoría de ropa que tengo es como más ajustada. Y yo me acuerdo cuando mi hermana envió mi maleta y me dijo, esto no lo vas a poder usar cuando salgas de ahí. O sea, entonces, tengo la típica foto, no sé si la han visto, que traigo puesto como una de estas pijamas como completas de Mickey. Y era lo único, la cosa más aguada que tenía, y por eso me la puse. O sea, no traía pantalón abajo ni nada, nada más así encima y una playerita. Entonces, eso fue como lo más complicado, tal vez, como que la que estaba muy inflamada. No tuve dolor de cabeza, no tuve nada, de verdad. O sea, tal vez en el hospital un poquito por la anestesia, yo ya salí de la cirugía y yo les dije, yo quiero comer, quiero comer, quiero comer. Me dijeron, no, toma primero un traguito de agua. Y cuando tomé así, mini, así de que nada más, este, no manches. O sea, me empecé. No, mi coñada vomitaba mucho. Yo no alcancé a vomitar ni siquiera, pero como que casi así como de, no tenía nada en la pancita, entonces pues no salió nada. Pero de ahí dije, y como que ya no quise comer en esos días casi en el hospital. Les digo, yo entré un domingo, el lunes temprano fue la cirugía y normalmente te vas el miércoles. Pero como yo estaba muy cómoda ahí, les dije, ay, me quiero quedar un día más. Y me dijeron, sí, eres como el 1% de todos los pacientes que se quieren quedar un día más. Y yo ahí ya feliz, ya comí, como que ya todo súper bien y me fui el jueves yo. Pero les digo, porque soy más como de, no, este, ya me voy a mi casa como que ya me había acostumbrado ahí al hospital y todo. Y dije, no. Y pues sí, finalmente cuando llegas a tu casa así es como de, no sé, como que la almohadita como que es diferente. Ya no tienes la cama que se levanta, ay, no sé. Pero súper bien, la verdad, yo casi no necesité ayuda como, era más porque estaba miedosa. Entonces mi mamá sí me bañó los primeros días en el hospital, este, pero fuera de eso, y me ayudaba a cambiarme un poquito. Pero fuera de eso, a la semana, yo ya estaba, yo ya me podía parar sola de mi cama. Yo me las ingeniaba para pararme solita. A las dos semanas, yo creo que eran a las tres semanas, ya me empecé a dormir de lado. Yo normalmente me duermo del lado que no tengo la cicatriz, pero a fuerzas, ahora me quería dormir del lado de la cicatriz. Y yo, bueno, ni modo. Y ya, hacía yo todo súper bien, de verdad. Tuve mucho apoyo de mi mamá principalmente. O sea, yo siempre digo que ella es mi roca. O sea, si de no haber sido por ella, nada de esto se hubiera logrado. Incluso yo creo que yo me hubiera echado para atrás porque no hubiera podido ir al hospital si mi mamá no me hubiera cuidado. Yo necesitaba ese apoyo, esa red de apoyo, esa seguridad que solamente ella me da y que nadie más me puede dar, ¿no? De repente consideramos que mi hermana me acompañara porque mi mamá se cansa mucho. Pero yo dije, no, yo quiero a mi mamá, la verdad. Y por cuestiones de pandemia, solamente podías tener una persona. Tuve la suerte que sí me pudo ir a visitar mi hermana y mi hermano un día. Ya era el miércoles. Y fueron como para darme más ánimo y así. Porque como yo todavía no estaba comiendo, fueron como ya de, ya tienes que comer, ¿no? Y como que apoyarme en esta parte porque, pues, finalmente tienes una cirugía, ¿no? Entonces, pues, sí, de repente es como de, ay, no, y creo que esta parte de decir, yo no puedo cuidarme sola o valerme por mí misma ahorita, es algo fuerte, como que a mí, como que sí me bajone un poquito. Pero fuera de eso, todo súper bien, les digo. El proceso súper rápido. Yo, pues, solamente estuve en el hospital un día acostada. Y de ahí, párate y camina. Yo me acuerdo que le dije, no, ¿cómo crees? O sea, ya el martes a las 7 de la mañana querían que caminar. Y yo, no, en serio, vas. Tuve que parar a caminar y yo, bueno, súper bien. Y de ahí ya no paré, todos los días tenía que caminar ahí en el hospital. Cuando fui a mi departamento, en el hospital, digo, ahí también en el departamento me daba unas vueltecitas. Y a la semana me dijeron, ya puedes empezar a dar como hasta dos paseos, o sea, como dos caminatas. Hasta de 30 minutos al día. Entonces, pues, caminaron ahora. Me tocó que, fue como que cuando estás, después de la cirugía, como que estás sensible de que no te quieres reír. No, ni estornudar. Sí. Era muy curioso porque yo estaba en mi cuarto y me daba así como que estornudar. Y yo, y mi hermana también, hasta que no pudieras montar ahí. Y luego, ¡achú! Y luego, ¡ah! Sí. A mí no me, yo tengo muchísima alergia y justo fue en febrero y ahí es como cuando ya empieza mucho. Por, de milagro, como que fueron dos semanas que todavía como que una, que no tuve casi nada de alergia. Y hasta la semana creo que me tocó estornudar y dije, ¡ay! Así de que, no, no me dolía, pero era como incómodo. Como decir, ¡ay! No sé. Pero fuera de eso, me tocó que cuando ya había regresado, en la Ciudad de México, aquí tengo un departamento. Entonces, aquí fue donde me quedé como los días después del hospital. Como me dijeron, una semana tienes que estar aquí. Por cualquier cosa, ¿no? No va a pasar nada. Por cualquier cosa. Entonces, yo estaba con mi hermano y decidimos que ver películas de miedo podía ser buena opción para no reírme. Y antes de eso, decidimos ver, creo que una como de caricatura, ¿no? Y dijimos, creo que era La Dama y el Vagabundo. Uy, no, pues como nos encantan los perros, nos empezamos a... Yo me empecé a morir de risa y mi hermano también. Y le decía, ¡no, no, no! Así que tuvimos que poner pausa y ya cerrar la computadora y decir, ¡no, no, no! Esto está muy peligroso porque nos reíamos de cositas que hacían los perritos. ¡Ay, no! Y luego vimos, vimos, creo que era So, la de miedo. Y vimos, creo que la primera, la clásica. Y entonces empieza y ya estamos sentados viéndola. Y en eso dice como, se despiertan ahí de que están atrapados en el cuarto. Y uno dice como de, ¡no! Me quitaron un riñón. Y empieza a alzar así. Y nosotros como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Como que justo como que era la situación de que yo había ganado. Y también nos daba risa. Como de, ¿qué onda, no? Y se queda el recuerdo. Estuvo chistoso. Pero eso es como más o menos lo que pasó. Mi familia, de verdad, yo digo, ¡guau! O sea, mi novio, o sea, es algo que valoro. Ellos tenían miedo. Creo que yo realmente no. Pero ellos tenían como incertidumbre. No terminaban tal vez de entender todo como yo lo había procesado. No tenían esa seguridad de esto que yo sentía en mi corazón. Y decidieron confiar en mí y apoyarme porque pudieron no haberlo hecho. Yo siempre les decía, tú decide. Si no quieres estar en este proceso, no lo hagas. Decían, no es que quiero. Te quiero a ti. Por eso lo estoy haciendo, ¿no? O sea, si yo tuviera que decidir, preferiría no. Esto es algo duro como familia. No sabemos bien, pero, bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Y ahora tener esta evolución todavía más de, ya pasó, qué bonito. ¿Cómo podemos ahora tener como este testimonio como familia? Y poder hablar de donación, poder ayudar a otras personas. Hablar sobre la cultura de donación de órganos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, bueno, no sé si he mencionado, yo tengo una cuenta de TikTok. Y pues sí, como que me dicen, ¿por qué lo hiciste? Por alguien que no conocías. Tu familia puede llegarlo a necesitar. Siempre menciono que la probabilidad es muy baja. Y dos, siempre digo, o tú misma lo puedes necesitar, me dicen. Digo, sí, y mi familia tiene cultura de donación. Y por lo tanto, no hay ninguna duda de que lo harían por mí. Si ellos son compatibles, lo harían por mí, ¿no? Y tengo, gracias a Dios, una familia muy grande. Hay mucha probabilidad, ¿no? O sea, hay de dónde rasparle y hay personas que estarían dispuestos a donarme, ¿no? O sea, creo que eso es lo bonito de hablar de este tema, ¿no? Y vivir estas experiencias también. Que no hay duda, ¿no? De que ellos lo harían por mí. Yo si lo hice para alguien que no conocía, claro que lo hubiera hecho por ellos, ¿no? O sea, no hay duda en mi corazón. ¿Para qué guardarlo? ¿Por qué lo iba a guardar toda mi vida esperando si alguien tenía o no? Que lo más probable es que nunca tenga nada. Cuando hay alguien que sí lo necesitaba. Y yo sentía esto como de, ¿por qué yo sí voy a seguir viviendo? Si tal vez él ya no va a vivir, ¿no? Su situación estaba muy complicada, de verdad. Su mamá y su hermana, después de la cirugía, todavía me dijeron. Teníamos miedo de que él no saliera de la cirugía. Tan difícil estaba el caso. Él tuvo cáncer también. Tenía cáncer, entonces, pues, una situación bien difícil, ¿no? Por cualquiera de los lados. Y no le pronosticaban sin el trasplante. No tenía mucha oportunidad. O sea, te digo, la familia me comentó y me dijeron, un año máximo, o sea, veíamos como de cómo ya estaba, ¿no? Entonces, sí fue una situación crítica, ¿no? Entonces, yo les decía, ¿por qué yo no puedo compartir un poco de algo mío que no me cuesta y que puede ayudar y que no me va a perjudicar? ¿Por qué no hacerlo, no? Fue como ver esta parte. Y cuando yo investigaba, creo que me enamoraba de lo que significaba la donación. Y yo ni me daba cuenta, me empapé tanto como de un golpe así como de realidad, de conocer el impacto que tiene un trasplante, ¿no? Y creo que hasta que no lo vi también yo por mí misma, no me di cuenta también del impacto real que tiene, ¿no? O sea, es muy, 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 muy grande. No solamente para él, ¿no? Como familia a su alrededor, ¿no? Todo lo que implica. No sé, es algo hermoso, la verdad, de vivir. Y no hay palabras. Yare, tienes un corazonzote gigantesco, ¿eh? De verdad. Te juro que mi corazoncito también está así tonto, de verdad, muchísimo. Es una inspiración total, Yare. Ay, muchas gracias. No hay palabras con qué describirte el sentimiento, o sea, compartir esta experiencia, el gran acto de amor que has hecho. O sea, guau, te aplaudimos muchísimo. Ay, qué lindos. Y lo agradezco. Yo siempre también, cuando me llegan mensajes bonitos, porque también me llegan muy duros en TikTok, lo agradezco siempre. Siempre lo agradezco, pero tampoco es algo por lo que a mí me gusta. Lo comparto por la importancia de compartir esto y de que más personas conozcan qué es una realidad, ¿no? O sea, que les digo, como a mí me llevó el caso de Selena Gómez, este, creo que es importante hablar de este tema, porque es un tabú y es algo que no se conoce, hay muchísima desinformación. Pero no creo que es algo por lo que se me debe de reconocer, porque creo que es algo que yo siento tan normal como decir, sé que tú lo hubieras hecho por mí, ¿no? O yo lo hago por ti, alguien más mañana lo podría hacer por mí, por alguien de mi familia. Como hacer esta parte, como este amor incondicional que debería no solamente quedarse entre esposos, entre familia, hermanos, padre e hijo, no sé. Como que es algo que deberíamos tener todos por el desplecho de seres humanos, ¿no? Y como que lo relaciono con la película de Avatar, como que todos estamos unidos, ¿no? Algo, eso es como algo que me llega a mí y como dice uno de mis doctores, el día de que esto se vuelva algo normal, los trasplantes sean algo común, seremos una sociedad diferente, ¿no? Algo habrá cambiado en nosotros, ¿no? Entonces creo que nos falta unirnos más y les digo, creo que sí se habla de los trasplantes y es algo que se tiene que estar comentando, pero verlo también no como algo extraordinario por haber sido entre personas que no se conocían, sino verlo como, claro, ¿por qué no hacerlo, no? Para ayudar a otra persona. Y lo veo, les digo, en la calidad de vida que tiene ahora su familia. Es algo impactante, es algo súper bonito ver cómo su vida volvió a ser, a regresar a ser algo como mucho más cotidiano, algo más normal, ¿no? Sí, sin vivir sin las máquinas, sin estar en el hospital, o sea, sacarte sangre, todavía hay, pero es muchísimo menos a comparación de ahorita al trasplante. O sea, es un cambio de vida increíble. Sí, y bueno, también te queremos preguntar ahorita, ¿cómo es tu vida ahorita actualmente siendo donadora? ¿Cuáles son tus cuidados? Tal vez esto es algo que luego me dicen, no, no tiene sentido, pero mi vida sigue siendo exactamente igual. Nada cambió. Puedo comer lo que yo quiera, puedo tomar alcohol si yo quiero también, puedo tomar la misma cantidad de agua porque me han dicho que me han llegado a decir como, no, ya no puedes tomar más que un vasito y yo, no, la que necesito, ¿no? Realmente. Entonces, lo que yo digo, y bueno, no lo que yo digo, lo que yo comparto que me comentaron mis médicos es seguir las recomendaciones que se le piden a la población general. Tomar suficiente agua, hacer actividad física, llevar a una alimentación saludable, no fumar, evitar el consumo de alcohol o con medida. Entonces, a mí me dicen como de, no, es que si donas, ya no puedes tomar alcohol, no sé qué. Digo, realmente el alcohol no se recomienda a nadie, ¿no? Tengas dos riñones, tengas uno, no se recomienda. Entonces, ¿puedes hacerlo? Claro que sí lo puedes hacer con moderación, pero no es algo como que porque tengas dos, tienes el doble de oportunidad para tomar más o puedes tomar. Realmente no. Entonces, creo que como donantes nos apegamos mucho más a las recomendaciones. Yo procuro hacer eso antes de, ya lo hacía, justo les digo como soy nutrióloga, y creo que eso fue una de las cosas que también no lo mencioné, me hicieron entrar en esto, porque dije, ¿por qué no yo hacerlo? Las principales enfermedades que afectan al riñón, diabetes, hipertensión. Entonces, ¿por qué no yo hacerlo? Que conozco perfectamente sobre estas enfermedades. Si estoy muy informada, sé sobre la alimentación en estas enfermedades, puedo evitarlas. Tengo más oportunidad de yo evitarlas, porque no lo haría, ¿no? Me sentí también con esta responsabilidad como en cuanto a mi carrera, decir, vamos, ¿no? O estamos en el sector de salud. Creo que somos los que tenemos que empezar a impulsar esto, desde donar sangre, ¿no? El tema de donación, trasplantes, y estar más informados, ¿no? Para poder ir quitando mitos, porque incluso, pues sí, los mismos médicos hay muchísima desinformación, ¿no? En el caso de mi receptor, a él nunca le dieron la opción de un trasplante como solución. Y fue muy, o sea, varios años después, que pidió una segunda opinión, y se dio cuenta de que era un candidato para un trasplante y que su vida podía cambiar. Pero, pues sí, también está esta parte de que finalmente muchos lucran con la enfermedad, ¿no? No sé cómo decirlo. Personas también que me contactan a mí, llegan a decirme, me dijeron que por mi edad, que no puedo donar, o que porque estoy muy joven, ni que, pues, igual y en el futuro quiero tener hijos. Digo, eso no son contraindicaciones, ni que estás, eres joven, ni que no puedas tener hijos. Tú vas a poder tener hijos, ¿no? O a veces se mezclan como muchas cosas como de lo que pasa con el receptor y lo que pasa con el donante, ¿no? Entonces siento que como que se hace una maraña ahí y ya no saben qué va, a quién le pasa qué. Y en realidad, como donante, no te pasa nada, nada cambia. O sea, mi vida sigue siendo completamente igual y yo siempre digo que, de no ser por esa cicatriz que tengo, esto es lo único que me recuerda que es real. Y que fue un hecho. Porque si no, no hay nada. Mis estudios están perfectos. Mis médicos me dijeron, si alguien ve tus estudios, no pueden saber que tienes un solo riñón porque está todo perfecto. O sea, está excelente, creatinina, todo, todo, todo. O sea, me dijo mi doctora como, están mejores que mis valores. Así, a ese grado te lo digo, ¿no? Pues sí, todo está súper bien. No sé si hay otra cosa por aquí como que de mi vida, pero realmente sigue siendo normal. Tal vez lo único que les podría decir que tal vez cambió en cuanto a medicamentos. Hay algunos que ya no son los que debo de preferir. Por ejemplo, Advil o paracetamol. Yo debo de tomar paracetamol en lugar de, bueno, ibuprofeno, ¿no? Entonces, supongo que en tu caso también es como algo parecido, Julio. No lo considero tampoco un cambio, ¿no? O sea, me digan, no puedes volver a tomar una medicina. Bueno, tal vez eso sería un cambio, ¿no? Pero sí puedo tomarla solamente, pues, checarlo mejor. Y, pues, también finalmente sigue siendo como en automedicarte, ¿no? Este, ir a tus chequeos anuales, que la mayoría de las personas no van a sus chequeos anuales. Entonces, para mí es como de cajón, ve a tus chequeos, ¿no? O sea, yo creo que a mí también el haber donado me da como esta seguridad ahora o como protección, ¿no? De decir, antes tal vez, no sé, podía como exceder un poquito más en esto o en lo otro. Y ahora lo pienso dos veces. Tengo esta conciencia que me dice, no has tomado agua. Hoy no has tomado agua. Recuerda que tienes que tomar agua. Y no se me va. Y digo, ay, vamos. Y me hago ese espacio, ¿no? Tienes ya dos días que descansaste y me hiciste ejercicio. Va, está súper bien. ¿Cuándo vas a retomarlo? Hay que hacer ejercicio, ¿no? O hay que hacer esto. Y estoy muy consciente de eso, ¿no? Es como una vocecita, mi conciencia ahí que me está diciendo, cuídate, cuídate, ¿no? O sea, es esta parte como de que los donantes pueden llegar a vivir más. Porque seguimos y nos apegamos mucho más a las recomendaciones que no son exclusivas para nosotros. Son las recomendaciones para la población. Entonces, cambios no hay. Ninguno, realmente. La felicidad, el amor que siento, eso es lo único que cambió, realmente. Descubrir una forma mucho más grande de amar a una persona, de querer, de verdad. Eso creo que es lo único que cambió. Y, pues, poder ayudar a más personas con mi testimonio, realmente. Y fuera de eso, yo sigo exactamente igual que como estaba antes de la cirugía. ¡Guau, guau, guau! Y, bueno, es que como ya al final de esta entrevista es cómo tú te sientes como persona, así ya tú, ya Are, al realizar este acto de amor tan grande, al donar un riñón y más a alguien que no conocías, ¿no? Porque nos han llegado muchos mensajitos también de personas familiares, o sea, que aman a su paciente, es su familiar, es su hermano, es su hijo incluso. Pero tienen miedo de hacer esto, ¿no? Eres el claro ejemplo de hacer bien sin mirar a quien. Exacto. Entonces, ¿cómo tú te sientes como persona al realizar este acto de amor? Creo que es inexplicable y es como lo que trato como de decir. Cuando conoces a alguien más que ha donado en vida, ¡uy, no sé! Es como, ¡uy! Tú conoces mi corazón, solamente tú sabes lo que yo siento y lo que es vivir esta experiencia, ¿no? A veces es muy difícil ponerlo en palabras, pero es un amor enorme, inexplicable, de verdad, incondicional, ¿no? Realmente vivir lo que, como una prueba muy grande de lo que es el amor incondicional. Creo que yo soy una persona antes y después del trasplante, pero no me gusta dejarlo en solamente lo que fue el trasplante, ¿no? Para mí, y lo he hablado muchísimo con Monse, trasplante fue el inicio de todo lo que se está desencadenando, por así decirlo. Algo mucho más grande, ¿no? De llegar a más personas, porque yo no me imaginaba compartir mi historia y en el proceso me fui dando cuenta de la importancia de hacerlo, ¿no? De poder tener la información en las manos. Creo que eso es lo que, como decisivo, algo muy, muy, muy importante, porque si estás informado, es más fácil que lo puedas hacer, ¿no? Que tomes una decisión informada, porque si yo me hubiera dicho, mi esperanza de vida va a disminuir, ¿ya no voy a la consulta? No, 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 no. Eso no hubiera sido una decisión informada, ¿no? Pero yo ya sabía que mi esperanza de vida no iba a cambiar, que podía tener hijos, que todo. Y pude tomar la decisión informada, ¿no? Teniendo todo el respaldo científico, como a mí me gusta decirlo realmente, ¿no? Toda la información, muchísimos estudios que existen, que han evaluado a personas que han donado desde hace muchos, muchos años, y ver que no se encuentra ninguna diferencia entre las personas que donan y los que no han donado, ¿no? Es lo que trato de compartir, ¿no? Es decir, toma una decisión informada. Eso es lo único que, solo llega a la consulta y pregunta todo lo que tú quieras y ya lo decides. Pero también el valor de la psicoterapia, de ir a una, estar viendo a un psicólogo, eso es algo fundamental, porque como yo les digo, yo lo quería hacer, mi corazón me decía que lo quería hacer, pero me daba miedo la cirugía, ¿no? Como, o mi familia tenía incertidumbre, ¿no? Es un proceso como, tienes que tener una red de apoyo para empezar, pero también tienes que vivir un proceso con acompañado de terapia. Realmente, yo no lo recomendaría hacer si no estás acompañado. Siempre tratar o buscar esta alternativa, pedir apoyo en caso de que sea por institución privada, el trasplante, tratar de buscar, si no, también apoyo a alguien que te pueda patrocinar, tener una consulta con un psicólogo, varias, llevar como este tratamiento, porque, pues sí, es normal tener miedo. Creo que nadie se arrepiente de donar. Nadie se puede arrepentir, porque es el amor más grande y es un acto de, no sé, pues sí, como de amor enorme, de demostrárselo también a alguien de tu familia. Me escriben a mí muchas personas y podemos platicar y también conocer la experiencia de alguien que ha donado es algo que puede ayudarles mucho, ¿no? Entonces, yo siempre dejo mis redes sociales abiertas para que me escriban y poder platicar un poquito más de esto, ¿no? Les digo, me llegan muchas personas que tienen miedo y me dicen, tu testimonio me hace quererlo hacer, ¿no? O esto creo que es una señal para que le done a mi papá o tengo unas chicas que estuve ahorita apenas como apoyando y acaban de, tienen como dos semanas de trasplantadas, ¿no? Entonces, yo estoy ahí como apoyando en todo lo que puedo. Les digo, tú hazme todas las preguntas. Si hay una que me sé, pues te la investigo o veo qué onda, pero tratar como de calmar todas las dudas que tienen las personas, porque creo que la mayoría de las veces están como fundamentadas o se basan en algo que les han dicho. Entonces, yo le hago la recomendación de siempre llegar a la consulta. Yo siempre estoy recomendando a mis médicos que son un amor de personas y lo hacen por amor también, ¿no? No lo hacen por una manera de lucrar para nada, ¿no? O sea, trabajan de hecho con diferentes fundaciones para disminuir los costos de familias que no tienen tanto dinero para pagar las cirugías que realmente tienen costos muy elevados. Entonces, son personas que me dieron mucha seguridad a mí también. Entonces, estar con un buen equipo de médicos, fundamental. Porque que te vayan orientando bien, ¿no? O les digo, hay personas que dicen, no, es que tú puedes tener hijos, ¿no? Más adelante y, pues, ya no vas a poder si donas o puedes tener complicaciones. Y es como, ¿qué onda con estos médicos, no? O sea, no, 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 eso está muy malo. O, foco rojo, vamos con otros. Hay que, pues sí, como informarnos muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo nos informamos? Si es un tema del que no se sabe tanto y no hay tanta información también. Incluso de riñón creo que es de los que más hay porque de otros creo que hay todavía menos, ¿no? Según lo que yo he visto y como mi experiencia. Entonces, justo yo estoy haciendo como una página pequeña también como para dar acceso a las personas que quieren más información, ¿no? Está la fundación solo para ayudar, que yo siempre trato de compartir la información que ellos dan, ¿no? Sus folletos, tienen uno para donante, uno para receptor, como tener, como dar como un acceso más fácil a la información que a veces no hay, ¿no? Este, también trato de compartir mucho donación de médula ósea, que también es muy, muy, muy sencilla. Yo también estoy registrada ahí. Ojalá algún día pueda hacer un match con alguien y poder ayudar más. Pero, es otro tema, ¿no? Que está muy limitada. Creo que en trasplante de riñón y en general de órganos hay más probabilidad de ser compatible. Pero, de médula es muy difícil. Y más en México porque tenemos una diversidad genética muy grande. Entonces, solamente el 30% de los pacientes aproximadamente encuentran ser compatibles con alguien dentro de su familia. Entonces, eso habla de que el 70% no son compatibles. Es un número muy, o sea, muy bajo de compatibilidad y muy grande de incompatibilidad, ¿no? Entonces, pues son cosas, ¿no? Que yo digo, no todos tenemos que atacar todo. Yo no puedo donar sangre porque no doy el peso. Pero doné un riñón. Igual va a haber alguien que no vaya a donar ahorita un riñón. Yo tampoco digo, ya sácate un riñón y aviéntaselo a la primera persona que vea. O sea, yo tampoco, ¿no? Pero un buen inicio siempre es empezar a hablar más sobre este tema, ¿no? No como tener una certeza de que nuestra familia lo haría por nosotros sin haberlo platicado antes. Porque realmente México es uno de los países, como ustedes saben, que está muy alto en donación en vida porque la familia es algo muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, pues como en su caso, ¿no? Yo te dono, van viendo quién sí puede y hay opciones. Pero aún así faltan muchísimos trasplantes, ¿no? O sea, hay muchísimas personas en la lista de espera que sus familias no están dispuestas a hacerlo. Y aunque se entiende y es algo muy respetable, es algo que podría estar cambiando, ¿no? Entonces, creo que la información es oro, de verdad, en estos casos. Y tratarnos de poner también siempre en los zapatos de los demás. En mi caso yo decía, bueno, o sea, los papás, la familia directa de este chico no podían porque tienen diabetes o tienen problemas de presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos que la familia no puede? La familia que sigue muchas veces no está tan informada y no lo va a hacer, ¿no? Entonces, no podemos dejarnos guiar con que, ¿por qué no le donó su familia? Solamente entre familia lo podemos hacer. O sea, es algo que tenemos que tratar de abrir un poco más nuestra mente, nuestro corazón. Y ser más empáticos también, ¿no? Sobre la situación que están viviendo otras personas. Muchas veces el dinero no es solamente la solución, ¿no? O compartir una publicación. Creo que hemos caído en eso, ¿no? De decir, ay, aquí está la publicación. A ver, comparto. Se lo voy a mandar a mis amigos y a ver si alguien les dona dinero. A ver que alguien más lo vea. Y estar esperando que alguien más lo haga, ¿no? O sea, como les digo, en trasplantes no hay ninguna consecuencia. Entonces, es un trabajo interno, creo que el que tenemos que hacer de, ¿por qué yo sí lo haría? O ¿cuál sería mi límite? Y trabajarlo internamente, ¿no? Y ver cuáles son las barreras que tenemos en cuanto a donación, ¿no? Y ¿por qué no lo haría por alguien que no conozco? ¿Por qué solamente lo haría por mi mamá o por mis hijos, no? Hace poquito alguien me entrevistó y me dijo, no lo haría ni por mis papás, ni por mis hermanos. Por mis hijos. El día que tenga, por mis hijos, ¿no? O esta parte también de querernos guardar todo. Súper entendible, también lo respeto muchísimo. Pero hay alguien en este momento que lo necesita para seguir viviendo. Y podríamos hacer una cadena, ¿no? Como les decía, hoy yo te dono a ti, mañana tú a alguien más. Irnos pasando, ¿no? Y pues sí, como una cadena como de favores, de ayuda. Como algo más humano. Y sentirnos que todos somos como una familia, ¿no? Las redes sociales nos pueden unir. Como en mi caso fue algo que si no, no hubiera, se hubiera logrado. Pero también nos separan mucho. Entonces creo que tratar de acercarnos, irnos acercando a más personas. Y vernos como una familia más grande. Claro. Guau, Yaren, la verdad es que estas palabras son oro. Te lo juro que sí es totalmente oro porque todos, si todos tuviéramos este pensamiento que, como dices tú, el mundo revolucionaría, algo cambiaría muchísimo. Y la verdad, admiramos mucho eso de ti. Y no sabes lo agradecidos que estamos de que hayas aceptado esta entrevista, que compartas tu experiencia. Yo estoy muy segura que muchos van a decir, esta es la señal. Voy a animarme para que mi papá, mi hermano, mi familiar se sienta mejor y que recupere su salud. Y la verdad que estamos tan agradecidos por tu experiencia. Y te mandamos un abrazo súper fuerte desde Guadalajara hasta donde allá. Y yo, tú muy fuerte. La verdad, y la verdad, estamos muy, muy agradecidos por esta entrevista. La verdad es que lo tengo aquí dentro de mi corazón. Inspiras muchísimo tus palabras, tu pensamiento, tu forma de decidir, tu historia. Ya sabemos que dices que no eres como que no quieres que te tomen arriba, pero la verdad tus acciones son muy apreciables. Como dices, no hay mucha gente que lo hace, que lo realice. Por eso es lo que te decimos, que estamos demasiado admirados por ti, por este acto que has hecho. Muchísimas gracias. Significa muchísimo, de verdad. Viniendo de ustedes también, significa muchísimo. Y sé que nos entendemos también de alguna manera como más allá, ¿no? Hemos vivido una situación, la misma situación, ¿no? De diferentes partes, pero hemos vivido la misma situación. Entonces, significa mucho, y yo también agradezco mucho a todo lo que ustedes hacen. Creo que también están a veces mucho del otro lado, como ahora también, informándonos, ¿no? Prevenir, que eso también es algo fundamental y que es algo muy difícil en esta enfermedad, sobre todo. Y que tenemos que hacer más, ¿no? Tratar también de evitar que lleguemos a necesitar un trasplante, ¿no? O sea, evitar la enfermedad renal completamente. Claro. Se puede tener, ¿verdad? Pues ahora sí que esta es como ya la despedida del video. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Mi cicatriz. Ah, sí. Está pequeñita. Déjenme siento aquí en mi silloncito. A ver si se alcanza a ver. Pero así quedó. Ahí está, sí. Sí, ya. Y yo. Esa es mi cicatriz. Está muy pequeñita. Estoy pequeñita. Pero es algo que me recuerda, lo único que me puede de verdad así como marca en mi cuerpo, que me puede recordar que sí es real, como les decía, ¿no? Y que lo logré, que soy fuerte y que, pues, una persona cambió su vida y la de su familia por un momentito, nada más de, pues, de un esfuerzo, ¿no? De un poquito más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados, como cuando vas a donar sangre. Es un piquetito que va a ayudar, que va a ir mucho más allá, ¿no? Entonces, eso es como lo que, así lo podemos ver, ¿no? Como algo pequeño que va a cambiar la vida de una persona, que va, y que puede ser por, pues, ya muchísimos años, ¿no? También, entonces, es solamente un esfuerzo pequeño que hay que hacer. Y, pues, si alguien tiene alguna duda, también me pueden escribir, pues, a mis redes sociales y yo feliz de contestarles. O voy a estar también checando los comentarios o algo más que quieran saber, pues, ya luego, si no, les hacemos también otro video. Claro que sí. Muchas gracias, Yare, de verdad. Gracias, Yare. De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que me hayan invitado. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Adiós. Cuídate, Dios. Un abrazo fuerte. Adiós. Bye. Bye. Bye.